qué tal cómo están hoy te contamos que el ife sufrirá un fuerte recorte y no se pagará en el 2021 te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo alrededor de 6 millones de personas no cobrarán la asistencia social en diciembre el gobierno está ultimando detalles para pagar una cuarta ronda del ingreso familiar de emergencia aunque se estima que se reducirá el número de beneficiarios según cálculos de anses lo cobrarán 2 millones y medio de personas los que continuarían cobrando el bono de 10 mil pesos serían los jóvenes de entre 18 a 25 años este grupo es uno de los más golpeado por la falta de trabajo que hay en el país lo que sí estaría confirmado es que las personas que cobran la asignación universal por hijo la asignación universal por embarazo mono tributistas de las categorías más bajas y el personal de casas particulares dejarían de percibir el bono la misión del fondo monetario internacional llega este martes al país y le pediría a martín guzmán mejoras en el frente fiscal la última cuota del ife se pagará en diciembre es por eso que el ingreso familiar no continuará en el 2021 desde el gobierno manifiestan que la economía ya está en funcionamiento por lo que no hay margen para más asistencialismo cada cuota del ife costó 85 mil 967 millones de pesos se espera que esta ronda con menos beneficiarios tengo un gasto de 28 mil millones de pesos ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo